Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un ciervo mulo 5 estrellas casi perfecto, 499 puntos y una genética de 99,94 y sin más preámbulo comenzamos. Ahí enfrente vemos un grupo de ciervo mulo, vamos a coger los prismáticos, tenemos una hembra, tenemos un macho, un macho gris, a ver que puntuación tiene, unas cuernas muy grandes, un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas y por el pelaje ya es muy viejito, ya tiene el pelaje gris, cogemos el 30-06, apuntamos y disparamos, veámoslo de nuevo, madre mía, lo hemos atravesado, como ha caído el animal, ya salieron huyendo los otros que estaban en el rebaño, la verdad que es el segundo mulo 5 estrellas que cazo en este tramo del río, luego podéis poner el mapa para que lo veáis y vamos a ver la puntuación de este animal. Nos acercamos a él, seguimos agachadito, nos ponemos de pie y vamos a ver la puntuación, nos haremos una fotito para la portada del vídeo y si no para guardarla de recuerdo y ya ver que puntuación nos arroja nuestro mulo. Si os habéis dado cuenta tenía el pelaje muy gris, eso significa que es un animal ya muy viejo y que iba a morir bien pronto, vamos a ver si nos ponemos para la foto, a ver así vamos a hacer como si lo miráramos, cogemos la cámara, ahora la giramos, encuadramos un poquito, nos acercamos, la levantamos un poquito que vaya así por alto, hacemos nuestra captura y en cuanto tengamos la captura hecha, vamos a recoger nuestro animal, esta captura hecha, a ver la puntuación, le hemos impactado en el corazón, ha sido una muerte muy rápida, madre mía que cuernos tiene, vamos a ver la puntuación, una genética 99,94, madre mía, casi el 100%, es un animal con mayor genética que tengo y vamos a ver la caza y el trofeo, 499 puntos, casi 500, es decir tenemos un animal casi perfecto, hubiera sido perfecto con una genética del 100% y 500 puntos, vamos a hacer una fotito de este animal, que cuerna tiene, que amplia, madre mía, echa la foto, y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido cazado nuestro animal, he venido desde el sur todo el río, veis aquí en esta zona, donde he cazado también otros 5 estrellas y voy a ir a montar el vídeo, eso es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.